La foto con ellos está internada, pero bueno, está bien, va a salir, va a salir bien seguramente. Cachita, este beso para vos, querida. La conozco de otras veces que nos voy a sacar fotos, amorosa. Muy bien, miren, un lleno que piden que la saludemos a la suegra, no es común eso. La verdad es que no. No es común. Cultura sin mitad.